Y todos los martes en Unimel vamos a iniciar nuestra sesión de Aprende con Unimel. La primera letra de la besadora es la letra A y fueron ustedes que nos sugirieron que hablemos o conversemos sobre el acné. Resulta que el acné no es más que una enfermedad de la unidad pilosebácea, es decir, hay una inflamación del folículo piloso y también hay una producción o aumento del sebo a nivel de la glándula sebácea. Y esto se debe por factores genéticos, factores ambientales y factores hormonales. Dentro de los factores genéticos es muy común si papá o mamá sufrieron de acné que tú vayas a desarrollar acné. Así como los factores ambientales, si nos exponemos más al sol, quizás las lesiones puedan disminuir un poco pero tienes el riesgo de que se te vayan a manchar o se produzca una hiperpigmentación posinflamatoria. Asimismo, la ingesta de cigarrillo hace que le aumente las lesiones de acné. Y pacientes de fototipos oscuros tienen mayores lesiones que pacientes más claros. Así como los hombres tienden a tener más lesiones de acné durante la adolescencia hacia los 18-19 años y las mujeres el acné es más frecuente hacia los 12-13 años. Pero existe un acné del adulto mayor que es a partir de los 24 años y esto está muy relacionado con los problemas hormonales. Dentro de esos problemas hormonales principalmente tenemos las alteraciones a nivel de la glándula tiroidea. Es por eso que solicitamos en algunas ocasiones el ecotinurideo y el perfil hormonal tiroideo. Asimismo, hay pacientes que puedan tener alteración a nivel de la prolactina o a nivel de la glicemia e insulina. En algunos casos las mujeres pueden presentar síndrome ovario poliquístico. Es por eso que es ideal siempre una evaluación integral del paciente en compañía de un ginecólogo quien realizará evaluación a través de un ecosonograma si los ovarios tienen o no quistes. Pero asimismo también nos acompañamos de los endocrinólogos para poder entonces hacer una evaluación exhaustiva de todos nuestros pacientes y evaluar de forma integral tanto la parte hormonal como la parte ginecológica. No solamente esto influye en el acné sino también que está relacionada a la alimentación. En algunas bibliografías o estudios científicos dicen que no existe una relación estrecha pero lamentablemente eso no es tan así. Por ejemplo, los caballeros que toman o ingieren leche de vaca tienden a tener una tendencia mayor de acné. Asimismo, cuando nosotros tenemos una dieta alta en carbohidratos puede haber alteración del índice glicémico y por lo tanto inducir a mayor reproducción de sebo con lo consiguiente más lesiones de acné. El acné suele presentarse principalmente durante la época de la adolescencia por lo tanto no es una condición mamá. Es muy común antes que las mamás decían no, eso es normal que tenga acné durante la adolescencia. Lamentablemente ya el acné se caracteriza como una enfermedad y debemos investigarla y estudiarla bien. Además, recuerda que las lesiones de acné pueden dejarte marcas y estas sí son para toda la vida y eso es lo que debemos evitar cuando nos sale una lesión de acné tipo comedón abierto o comedón cerrado que son los puntos negros o los puntos blancos. Ya con estas simples lesiones pueden dejar cicatrices y es allí donde debemos evitar que aparezcan estas lesiones y que sigan aumentando en el tiempo. Por eso se hacen tratamientos en cabinas como limpieza faciales y aplicación de pila. Pero cuando ya el acné pasa, un acné inflamatorio que puede ser leve, moderado o severo donde se acompaña de pápulas, pústulas, incluso hasta quistes el tratamiento pasa de escalón y es un tratamiento más. No solamente tópico en casa y en cabinas sino también tratamiento tomado que es con la compañía de antibióticos vía oral. Luego, si a pesar de recibir antibióticos vía oral no mejoraste pasamos a otro escalón de la escalera del tratamiento del acné y es el uso de la isotretinoína oral. Es una excelente herramienta para mejorar la calidad de la piel, para disminuir las lesiones pero debemos tener mucho cuidado porque lamentablemente tiene algunos efectos secundarios que son muy peligrosos. Por eso la ingesta de isotretinoína no es a la ligera. Debemos tener un control de laboratorio principalmente del perfil hepático y el perfil lipídico pero lo más importante es que debemos evitar el riesgo de quedar embarazadas durante la ingesta de isotretinoína porque provoca efectos teratogénicos.